¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les comentaré de la hermosa actriz Marta Mijares, quien tuvo una corta pero exitosa carrera actoral, ya que solo se mantuvo vigente en la actuación por espacio de cinco años. Esto se dice fue debido a que la bella mujer decidiera dedicarse por completo a sus hijos y su esposo, un empresario millonario que radicaba en Monterrey, Nuevo León, a donde se trasladó la actriz para vivir una vida totalmente alejada del medio artístico. Pese a su corta carrera cinematográfica, Marta captaba la atención del público, gracias a su tierna belleza y sus enormes y expresivos ojos. Se rumora que en sus inicios ganó el protagónico de la cinta Maldita Ciudad a la querida actriz Silvia Derbez, quien no pudo superarlo y se enemistó con la incipiente actriz y el director Ismael Rodríguez por dicha situación. Marta Mijares nació el 19 de enero de 1938 en la Ciudad de México. Al terminar sus estudios de educación básica, ingresó a la Escuela de Teatro de Bellas Artes, donde gracias a su indiscutible belleza y destacado trabajo actoral, comenzó a llamar la atención tanto de directores como productores cinematográficos. En 1953, con solo 15 años de edad, Marta logró participar en las cintas Si volvieras a mí y Cuando me vaya, pasando desapercibida, pues sus papeles no llamaron la atención del público. Un año después llegó su gran oportunidad con la película Maldita Ciudad, cinta en la que Mijares hizo gala de toda su hermosura y sus dotes artísticas, donde además alternó con el primer actor, Fernando Soler. Su majestuosa actuación en dicho film, le valió ser nominada al Premio Ariel como Mejor Actriz Juvenil. Marta continuó actuando en películas poco reconocidas, hasta que grabó la película Con Quién andan nuestras hijas, que según los críticos de aquella época, fue donde la actriz registró la mejor de sus actuaciones y en la que alternó con Yolanda Varela y Silvia Derbez, quien como ya lo he mencionado, tenía una marcada en amistad con Marta, la cual se recrudeció. Además, le dio la oportunidad de trabajar en tres cintas con Antonio Espino Clavillazo y dos más con Germán Valdés Tintán. Posteriormente tuvo algunos de sus mayores éxitos de audiencia, como el caso de un adolescente de 1957, junto al villano Carlos López Moctezuma y la talentosa Andrea Palma. Y ¿A dónde van nuestros hijos? de 1958, con Tito Junco y Dolores del Río. Marta destacó en la época de oro del cine mexicano por ser la protagonista de tramas juveniles. Gracias a su talento, conquistó al público y consiguió una exitosa carrera, la cual terminó en poco tiempo, pues decidió dejarlo todo para casarse con un millonario. En 1958, la actriz filmó quinceañera con Maricruz Olivier y Tere Velázquez, convirtiéndose esta en la cinta más exitosa de su carrera. No obstante, y pese a su ascendente carrera, la actriz decidió retirarse de la pantalla grande para casarse con José María Fontanet Martí, un empresario millonario. Con tan solo 20 años de edad y 5 en la industria cinematográfica, Marta Mijares dejó la actuación y se mudó a Monterrey, Nuevo León, para tener una vida fuera del ojo público y con total discreción, junto a su esposo y sus tres hijos, José María, Gerardo y Marta. Marta Mijares murió en Monterrey, Nuevo León el 18 de octubre de 2018 a la edad de 80 años. A la fecha, no existe registro de la causa de su muerte, ni del lugar donde descansan sus restos. Y bueno amigos, les reiteramos nuestro agradecimiento por el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo video.